Caballo Caballo negro La noche te anda buscando Te trae un manto de estrellas Y mis ojos van llorando Te buscaré en la noche Entre los cerros Relucirá de lejos Tu negro pelo Y tu caballo Caballo negro Tendrás alas de plata Allá en el cielo Tendrás alas de plata Allá en el cielo Caballo Caballo, caballo negro Que camino recorriste Una ancha senda de nubes Senderos llenos de cruces Caballo, noble caballo Tendrás tu estrella morena Su luz vendrá Su luz vendrá por la noche Vendrá a calmar esta pena Te buscaré en la noche De buscaré en la noche Tendrás alas de plata Tendrás alas de plata